¡Hola! ¡Vamos a ganar! ¡Venís a ganar! ¡Ahí está! ¿Qué carrera vais a correr? ¡Carrera de campeonato! ¡Carrera de campeonato! ¿Y cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¡El 20! ¡El 20! ¡A las 9! ¡A las 9! ¡En el retiro! ¡Animad a todos a que vengan! ¡Corre! ¡Tenéis que venir! ¡Venís a ganar!